Y agárrense amigos, porque si Felipe Calderón pensaba que iba a dormir muy tranquilo después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador descartara exhortar a la Corte Penal Internacional y que el gobierno mexicano emprendiera acción legal para ir en contra de éste, lo que sí nos esperaban es que el gobierno de la Cuarta Transformación tuviera este as bajo la manga. ¿Quién ha estado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de manera formidable? El ángel de la justicia, el incorruptible doctor Santiago Nieto Castillo. Pues una vez más, sacando la casta por el bien de nuestro país, demostrando con trabajo, porque es una fortaleza y pieza clave en el gobierno de la Cuarta Transformación. Este hecho lo cambia todo. Por primera vez, la UIF va a interponer demanda civil en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón Hinojosa. No solamente a Calderón se le va a ir el sueño, sino también a todo el círculo de Genaro García Luna, amigos y familiares corruptotes, delincuentes de cuello blanco. Y para esos va dedicada la porra. ¡Aporra te saluda! Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ceci Villalpando. Bienvenidos sean a un nuevo video de este su canal Política Palabanda. Antes de entrar de lleno con la información, los invito a que se suscriban a este su canal si es que aún no lo hacen. Que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les pueda dar aviso cuando ya tengamos material disponible. Les mando un besote, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. Porque si Felipe Calderón cantó victoria después de que a través de la conferencia mañanera le preguntara a esta periodista de Contralínea, pues sobre esta denuncia que tiene Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional, esta que va respaldada por millones de mexicanos, pues esta fue la respuesta del presidente, pues que a más de uno le deja ver que evidentemente no quiere el presidente que digan que es por venganza, que él va a poner ahí en la cruz a los expresidentes. ¿Usted qué opina respecto a esta respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la conferencia mañanera? Y también hay 6.5 millones de mexicanos que votaron en la consulta porque sí se juzgara a los expresidentes, ya que todo el sistema mexicano no lo va a permitir porque así está planteado, porque lo hicieron para que toda la corrupción se hiciera y no hubiera consecuencias para ellos. Hay un procedimiento en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón y Nojosa que más de 20 mil personas lo promovieron, lo llevaron a la Corte Penal Internacional en La Haya. Es tiempo ya de que el Estado mexicano le pidiera a esta Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre ese caso. En México no se le va a juzgar jamás por los crímenes de vida, por los crímenes de vida de los cuales este expresidente es responsable. Son miles de personas que perdieron la vida, miles de desplazados, miles de desaparecidos forzosamente, más todas las familias destrozadas por su guerra contra el narcotráfico. Presidente, ¿no cree usted que ya es momento de que el Estado mexicano le solicite a la Corte Penal Internacional de La Haya con este respaldo de 6.5 millones de personas que votaron en esa consulta, pues que ya diga algo sobre este procedimiento? Lleva más de nueve años allá. Bueno, eso corresponde a los ciudadanos que presentaron la denuncia. Sí, creo que el Estado no debe de participar en este tema. Creo que esta instancia debe responder. Si se hizo una denuncia con toda la formalidad legal, pues corresponde dar una respuesta. Y el presidente no descartó colaborar con las acciones debidas sobre este asunto. Pero mire, en el asunto que sí se puede meter el gobierno mexicano es precisamente en este. Esta columna es de la jornada, escrita por el doctor Santiago Nieto Castillo y se llama Tras el dinero de García Luna. Aquí parte lo que les platicaba al inicio de este video, según la información, pues se va a poner esta primera demanda civil en el extranjero en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el tiempo de Calderón, y otras personas involucradas con el fin de recuperar activos relacionados con actos de corrupción. Aquí están estas acciones que van a ser presentadas ahí ante las autoridades del gobierno del país vecino. Así es como esta situación de los resultados de evaluación también es por un compromiso internacional que México está haciendo estas acciones. En este contexto dice, se desempeñan diversas autoridades en el Estado mexicano de inteligencia y de la UIF. resulta de vital importancia esta labor para utilizar esquemas efectivos y esta recopilación de análisis de qué es lo que se tiene que hacer para que aquellos bienes, productos del delito, generen efectos restitutorios y el impacto preventivo que esto mismo conlleva. Por lo anterior, el gobierno de la República decidió proceder en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa y otras personas que también están vinculadas con este esquema de estudio. De acuerdo con lo que dice la demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación por parte del sector de la seguridad y la defensa nacional, el cual relaciona directamente al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Esta primera acción judicial se va a presentar en las Cortes de Estados Unidos. Estamos hablando entonces de que no va a ser la única acción legal que se interponga en contra del exsecretario de Felipe Calderón. Aquí, ¿por qué se está haciendo allá esta acción judicial en las Cortes de Estados Unidos? Pues debido a que es el lugar donde se identificó un número importante de empresas y propiedades asociados con estos actos de corrupción política y lavado de dinero que integran este litigio. La acción presenta a 30 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna con sus cómplices o familiares, según se alega en la demanda. Dichas organizaciones se ubican o cuentan con operaciones realizadas en Florida, Estados Unidos y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de este plan de contrataciones ilegales. Estos esquemas de lavado tuvieron origen en México, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. Es por eso que se puede realizar esta acción. En este marco, el gobierno de México que busca, pues, recuperar la mayor cantidad posible de recursos para que sea devuelto al pueblo mexicano. Así las cosas, amigos, este pueblo mexicano, pues, que está sediento de justicia, este pueblo mexicano de los que muchos empresarios, magnates y líderes de partidos políticos se creen dueños. Y hablando de estos que se creen dueños, pues, así se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto del magnate que dirigía esta, o dirige esta alianza, va por México, sí por México, Claudio X. González. Pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias cintas. Ya cada quien se ubica en su sitio, en su lugar. Ahora, esto otro de Claudio X. González, también paladín de la honestidad. ¿De cuándo acá? Imagínense una organización que se atreve a recibir dinero del gobierno de Estados Unidos, un grupo de mexicanos que recibe dinero de un gobierno extranjero para hacer oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido, un gobierno democrático, porque a mí no me impusieron los de arriba. Yo estoy aquí por el pueblo de México. Ahí está parte de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Pues, amigos, a mí me encantaría saber su comentario, su postura de toda esta información. Yo les decía, muchos dicen que el presidente, pues, es un ajedrecista excepcional que sabe mover específicamente las piezas a donde van, que todo va cayendo en su lugar, ¿no? Muchos otros sí criticaban esta decisión del presidente de no exhortar precisamente a esta Corte Penal Internacional para que le caiga todo el peso de la ley a Felipe Calderón Hinojosa. Pero, amigos, déjenme su comentario bien importante. Les agradezco muchísimo haber llegado conmigo hasta este momento del video. Los invito a suscribirse, a que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren. Tenemos una cita en el siguiente video.